Miren mi gente, llegué del trabajo a ordenar, miren, porque había un cochinero, miren, aquí en mi casa, miren, una amiga me regaló todos esos cuadros de cocinero, miren, miren, que, miren, y me vine a ponerlos porque ella me los regaló, eso es un pastel, miren, pero ahí es como una pizarra para poner las comidas, miren. Así me quedó la cocina, miren, miren, oh, y para la ventana, ahí tengo la cortina que me regalaron, miren, todos esos son cocineros, miren, miren, ella misma me regaló esos, es una hermana muy amiga mía, miren, miren. Así me ha quedado la cocina, miren, me regaló todos esos cocineros, miren, 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 así me ha quedado la cocina, miren, vine a ordenarla porque estaba bien sucia, miren. Miren, qué bonito, miren, mi canasta con el pan, mi panera, miren, qué, así me ha quedado la cocina, ahí está mi mandil, miren. Miren, así me ha quedado la cocina, miren, así me ha quedado la cocina, miren, bien haciadita, así quería tenerla, miren, miren qué bonita. Miren, así me ha quedado la cocina, miren, 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 miren.